Gracias a todos. 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 preciosos todos nosotros, debemos de siempre de buscar ser mejores, de dar un paso hacia adelante y ahí es donde yo tomo esta decisión de participar en esto y de mostrar a la gente que las cosas sí se pueden hacer eso creo que me hace diferente a todos los demás ¿qué es lo que voy a hacer? mira, algo muy sencillo que ante esta empresa radiofónica yo he mencionado lo que tenemos que hacer Marcelo es algo muy muy claro establecer mesas, mesas de trabajo con los ciudadanos, con los distintos grupos con amas de casas, con estudiantes con industriales, con comerciantes con el sector agropecuario, etc precisamente para que de ahí vengan todas estas propuestas y las podamos pulir y poder presentar y representar por supuesto en la Cámara de Diputados tenemos que defender lo que es nuestro ya es el momento de despertar que eso es lo que hemos platicado durante toda esta campaña y vamos, te estoy resumiendo lo que tenemos que hacer, pero me parece que ahí es donde es importante que participemos todos yo voy a necesitar de todos los ciudadanos para ser un buen diputado yo solo no voy a poder necesitamos ser equipo y tenemos que entender que debemos tener pues una dirección muy clara y allá tenemos que ir México es posible que cambie definitivamente y creo hoy que México tiene medio cuerpo fuera del agua lo que nos falta es realmente pues dar ese paso ese paso es adelante creo que hoy el aspecto de la macroeconomía las condiciones están dadas para que México pueda ser una potencia no puede ser potencia de un día para otro tenemos un lastre de cultura de educación etcétera temas de sindicatos de tantas cosas que ya lo sabemos que tenemos que ir precisamente pues resolviendo y superando entonces de esa forma te insisto creo que lo podemos lograr esto va a llevar tiempo Marcela quien pensaba que en 6 años México iba a cambiar si cambió pero obviamente no como quisiéramos no como quisiéramos cuando nos comparamos con otras naciones quizá creamos una expectativa mucho mayor de lo que en realidad se podía hacer faltó mucho por hacer siempre va a faltar en temas de gobierno Marcela siempre hay muchas áreas de oportunidad por eso estoy aquí porque sé que se puede hacer mucho pero no lo voy a hacer solo lo voy a hacer junto con todos los torronenses voy a trabajar con todos ellos y no nada más con los torronenses con todos los coahuilenses y con los mexicanos pero va a ser bien importante establecer esas mesas de trabajo te insisto incluso en los recorridos mucha gente me dice bueno es que todos dicen lo mismo todos prometen lo mismo todos nada más se acuerdan de la gente en la época de elecciones y mira yo ahí invierto un poquito más de tiempo me siento con ellos con esas personas que manifiestan eso que además es cierto hay que reconocerlo y hago el compromiso de regresar de regresar pero para trabajar si sabes que yo me comprometo porque esta elección la voy a ganar y no tengas ninguna duda esto está hecho totalmente y por supuesto la va a ganar la ciudadanía y vamos a llevar a Torreón créemelo a una posición pues más favorable para nosotros claro insisto esto va a llevar algo de tiempo pero el compromiso vamos a regresar con ellos juntarnos con esos vecinos con esas familias y que ahí vengan las propuestas mira yo he estado por ejemplo con grupos de jóvenes y créeme que hay un hay un hay mucha hay mucho interés en participar de ellos hay realmente hay gran talento que estamos desaprovechando Marcelo y en las mismas amas de casa y muchas amas de casa que trabajan gente que realmente quiere esforzarse gente que quiere salir adelante si lo podemos lograr lo que queremos más bien lo que necesitamos es perderle ese miedo a exigir las autoridades a participar a alzar la voz creo que te digo podemos lograr mucho siempre y cuando entendamos que todo lo que sucede es nuestra responsabilidad no nada más del gobierno porque tenemos gobiernos malos porque también hemos sido malos ciudadanos sí bueno esto está dicho desde hace mucho tiempo pero a ver Marcelo esto de las mesas de trabajo me interesa de manera particular bueno las mesas de trabajo ya está y luego qué va a pasar con esas mesas de trabajo porque ya sabemos que en este país o generas una comisión para poder analizar un tema y haces foros y tal pero para que no pase absolutamente nada mira yo tomo me voy incluso un poco más allá Marcela México en México ya sabemos que es lo que tenemos que reformar ya sabemos que tenemos que tener una reforma energética una reforma fiscal de gobernabilidad legal ya sabemos educativa etcétera eso ya lo sabemos lo que está faltando es precisamente quitarnos ese riesgo o ese compromiso de los que los partidos políticos y quienes obviamente lo representan que son en este caso los legisladores diputados y senadores pues ahora sí que se avienten la rueda tenemos que entender que después de la elección yo me voy a quitar la cachucha del partido de acción nacional y voy a ponerme obviamente la de la ciudadanía las reformas te insisto ya sabemos cuáles son lo importante es perderle el miedo al costo político y tenemos que no hacer únicamente reformas ahora sí que populares sino que lo que verdaderamente le sea mejor para México déjame pasarte una pregunta de Radio Escuchas dice se ha mencionado mucho a los jóvenes porque los jóvenes están yendo con Andrés Manuel López Obrador que le están viendo a Andrés Manuel López Obrador y que le está faltando al partido de acción nacional para traer el voto de los jóvenes mira creo que aquí hay una cuestión el tema de los jóvenes digo hablamos de ellos porque ellos no vivieron la época del PRI como la vivimos tú y yo Marcelo ellos no tienen ese punto de comparación ellos están viviendo actualmente esta época que ha sido gobiernos federales manejados obviamente por el partido de acción nacional y lamentablemente ha habido el propio PRI y medios medios de comunicación se han encargado de onostar la labor ejercida por parte de los gobiernos panistas entonces ven la posibilidad de ellos dicen bueno el PRI fue malo de acuerdo a la historia el PAN ha cometido estos errores y nosotros no podemos salir a la calle por el tema de la inseguridad pero ahí falta todavía entender por qué el tema de la inseguridad porque es el tema aquí en Coahuila es el tema aquí en Torreón es el tema también que estamos viendo en el distrito federal y en otras partes sin embargo ven esa posibilidad que te insisto habría que ser muy cuidadosos y analizar perfectamente bien el perfil de Andrés Manuel López Obrador porque déjame decirte que dentro de la izquierda hay gente muy capaz hay que reconocerlo incluso te puedo decir si el candidato hubiese sido quizá Marcelo Obrard creo que las cosas eran muy diferentes yo todo mi respeto todo mi respeto al tema de Andrés Manuel pero creo que falta mucho analizar ese perfil de analizar su trayectoria y me parece que es que es que es muy peligroso Marcelo ¿por qué creerte? o sea de veras y si yo creo que tú lo has captado y no lo digo yo lo dicen los encuestadores y quienes hacen los estudios en relación al trabajo legislativo los diputados son los peor calificados y cada vez que damos cuenta aquí en otros espacios de la vida cibarita y realmente de revista del corazón que llevan los políticos es impresionante o sea se dan una vida de lujo viajando en primera llegando a los mejores resorts del mundo entero y viajando a costa del edad y a costa de los impuestos de todos nosotros o sea hay un desánimo y yo creo que eso tú lo entiendes perfectamente por eso estoy participando Marcela porque el cambio lo tenemos que dar nosotros créeme que lo más fácil sería seguir en nuestras áreas de confort sin embargo yo tomo esta decisión porque creo que tenemos que dignificar la política yo estoy en contra de todo lo que hay por supuesto tú no lo vas a hacer no no definitivamente pero yo a qué le firmas y cómo te reclamamos mira Marcela tengo en mi pues en mi trayectoria profesional y social créeme que nunca he tenido la necesidad de firmar algo he cumplido tengo palabra y si ante estos micrófonos me estoy comprometiendo a tener una diputación abierta a la ciudadanía incluyente porque déjame decirte algo bien importante también me he acercado mucho con los peristas porque también voy a gobernar para ellos y bueno ustedes lo pueden constatar yo he entrado a las casas con los peristas y me han recibido perfectamente bien yo no entro a confrontarme ni mucho menos simplemente yo llego a tender la mano a ellos y te insisto voy a cumplir mis tres años como diputado si Dios me prestará por supuesto vida y salud y voy a responder la ciudadanía porque después de esa legislatura cuando yo concluya mis tres años como diputado federal ¿que los vas a concluir? por supuesto Marcela créeme que lo voy a cumplir pero si la candidatura a la presidencia municipal está antes de los tres años ¿cómo lo vas a hacer? Marcela no nada absolutamente nada me va a distraer a ello yo voy a cumplir mis tres años como diputado porque incluso esa va a ser una de las propuestas que tenemos que llevar precisamente para reformar la constitución la gente cuando vota por un candidato lo hace pensando en que va a cumplir a cabalidad precisamente bueno es parte de la democracia por supuesto que va a cumplir a cabalidad de su mandato y me parece que ahí es donde se ha fallado ¿por qué existe el chapulín eso? porque la constitución lo permite bueno hay que buscar la forma de que realmente pues los los que en este caso tu servidor que voy a ganar la elección el próximo 1 de julio voy a cumplir a cabalidad estoy empeñando mi palabra y créeme que después de esa legislatura que honrosamente voy a representar a los torreneses y a México por supuesto voy a seguirlos viendo de frente y a los ojos como lo estoy haciendo en este momento ante ti lo considero una persona seria y honesta nos dicen pero ¿por qué brincó de regidor a candidato a diputado? mira fue una invitación que me hicieron del partido de acción nacional me parece que en el tema en el tema federal creo que puedo puedo aportar bastante Marcela y bueno cuando me hacen esta invitación esta propuesta pues porque obviamente hubo un proceso interno pues lo acepté Marcela ahora si que me voy a atrever a decir que incluso tú me llegaste a cuestionar porque se escuchaba que yo iba a ser candidato y yo lo negaba porque en ese momento nunca mentí sino que en un cierto momento pues hay una reunión donde me dicen sabes que Marcelo pues tú tienes este perfil este perfil es bueno para el partido este perfil es bueno para Torreón para Coahuila y para México y pues hay que entrar yo obviamente lo consensé con mi familia no voy solo en todo esto tenemos un proyecto de familia y eso es lo que más me fortalece porque ustedes lo pueden constatar en mis recorridos me acompaña mi esposa me acompaña mis hijos cuando ellos tienen obviamente la posibilidad de hacerlo porque ahorita están en exámenes finales y todo este asunto y sus propios compromisos pero pero eso es lo que me hace diferente todo esto Marcelo a ver qué tal que vengan y te digan este Marcelo es que tú tienes el perfil y reunir las características para ser presidente candidato presidente municipal y vas a decir no Marcela yo voy a cumplir te insisto soy una persona de palabra no necesito firmar nada como candidato a la presidencia de la república del partido revolucionario institucional no necesito firmar absolutamente nada cumplo así me he manejado toda mi vida quien diga lo contrario miente y ahora sí que las pruebas me remito cuando digo sí es sí y cuando digo no es no y hoy te digo yo voy a cumplir como diputado federal los tres años ¿Crees en las encuestas? Sí creo a las encuestas ¿Atiendes a las encuestas? Sí, sí creo sin embargo obviamente pues guardo reserva en algunas situaciones ahí vemos diferencias el aspecto de la metodología puede influir bastante sin embargo en términos generales si tú me preguntas obviamente creo porque es un estudio a lo que se refiere una encuesta sin embargo tengo dudas respecto de algunos resultados que están viendo en otros lados ya hay voces que expresan una inconformidad porque realmente no lo creen entonces y bueno ahora sí que las pruebas me remito qué fue lo que sucedió en estados como Oaxaca como Puebla como Sinaloa Veracruz Durango Baja etcétera las encuestas todas las encuestas se equivocaron yo creo que lo que va a suceder es que esta elección se va a cerrar bastante créemelo Marcela el tema el tema de Josefina está levantando muchísimo creo que se va a cerrar por supuesto no tengo la bola de cristal y yo no te puedo asegurar cuál va a ser el resultado final pero sin embargo creo que Josefina va a ser la victoriosa el próximo primario de julio porque la gente así lo está viendo ven con mucha simpatía el hecho de que sea la primera mujer que nos gobierne ese es un aspecto muy importante ven su trayectoria y por supuesto también los resultados del partido de acción nacional hay un gran rechazo hacia el PRI no nada más aquí a nivel local por el tema de la deuda y lo que tú puedes saber y entender sino que es a nivel nacional hay un gran rechazo y principalmente de la gente joven y de todas las edades te voy a decir Marcela pero también hay un gran rechazo hacia las políticas de seguridad que se han implementado por parte del gobierno federal que tal vez sea su negativo más importante esa es la parte que nos han querido vender Marcela que quien ha fallado ha sido creen que la guerra es del presidente Felipe Calderón y eso es una gran falsedad y tú lo sabes perfectamente quienes han fallado han sido las policías municipales las policías estatales quienes no le han querido entrar al tema de la seguridad han sido los propios gobernadores y no lo digo nada más yo pues si no pregúntenle a Fernando Martí digo por mencionar tan solo uno Alejandro Martí perdón pero hay miles y miles de gente que ya lo entienden así que el problema es que realmente los gobernadores de muchos estados no le han querido entrar al tema de la seguridad Marcelo pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros Marcela al contrario yo agradezco esta invitación esta oportunidad de estar ante estos micrófonos y bueno pues que pasen muy buena mañana todo este auditorio y nosotros estar aquí la candidata mañana mañana está aquí y mañana hay tres eventos importantes con jóvenes con mujeres un evento masivo por supuesto y bueno muy contentos de recibir aquí a la próxima presidenta de México muy bien muchísimas gracias Marcelo gracias Marcelo vamos a con tres minutos Gracias por ver el video.